Buenas tardes, en su aniversario, en su cumpleaños, al señor Intendente de Famatina, al señor Intendente de la Capital, al señor Viceintendente de Famatina, los concejales de Famatina en Chilecito, al Diputado Nacional Héctor Olivares, a los Diputados Provinciales, Brigio Galván Clor, a demás autoridades nacionales presentes, delegados, al equipo de gobierno del municipio de Famatina y del municipio de La Rioja presentes, a los concejales de Chilecito, a la querida Armada Argentina, que hoy está acompañando al pueblo de Famatina en este aniversario, pero también haciendo un aporte muy importante, y para todos los presentes, las autoridades policiales, para las autoridades escolares, alumnos, para todo el pueblo en general, para todos, buenas tardes y feliz aniversario. Decirles que estamos muy contentos de estar hoy acá, en este festejo, en este aniversario, siempre que pudimos, los acompañamos, siempre acompañamos las convicciones, el dolor y el sufrimiento, y las buenas noticias para Famatina. La idea era estar acá, presente, estar con ustedes, y estar también, que esté también, con esta presencia, el gobierno nacional, con realizaciones para Famatina. Quiero decirles que, en el día de hoy, todo el pueblo de Famatina, debemos agradecer a la Armada Argentina, que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ellos son padrinos de la escuela de Antinaco, y han puesto en valor el Zoom de la escuela de Antinaco, con todo lo que eso significa, con baños, con una cocina, vestuarios, oficinas, con todo el piso, el revestimiento, las instalaciones, que comenzaron aproximadamente hace un año, para lo cual queremos agradecer también, porque han permitido la continuidad al actual jefe de la Armada, al actual ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguá, al anterior jefe de la Armada, que también ha permitido el inicio de estas obras, a los infantes de Malina presentes, y a los capitanes de acá presentes, para quienes, para todos ellos, les pido un fuerte abrazo, y un gran agradecimiento y gratitud de todo el pueblo de Famatina, por lo que hicieron. También decirles y contarles que estamos en condiciones de anunciar una obra de puesta en valor del casco céntrico de Famatina, que tiene que ver con el área de infraestructura urbana del Ministerio del Interior de la Nación, cuya secretaria es Marina Clemencewicz, que va a venir próximamente a firmar un convenio con el Intendente de la Capital, una obra que va a poner en valor la plaza, los accesos, desde el SOEM hasta la Casa de la Cultura, el frente de la Iglesia, las zonas aledañas, y también, si Dios quiere, y podemos, próximamente, anunciar una parte de las cloacas que van a ser necesarias, también, para que esta obra, que se haga después, no sea destruida, el día que se hagan definitivamente las cloacas en todo Famatina, que también tenemos la idea para hacer. Así que, esta obra que la viene pidiendo el Intendente, tiene un Intendente muy demandante, muy inquieto, y que vive pidiendo por Famatina, nos ha logrado esta concreción, que son más de 20 millones de pesos, que iba a venir mañana la vicepresidenta de la Nación con Marina Clemencewicz a Famatina, nos iban a visitar para la firma de ese convenio, pero por problemas de agenda del gobernador, han decidido posponer el viaje para unos días, pero entendemos, si Dios quiere, en los próximos días, se va a estar firmando ese convenio, para que comencemos, y se puedan comenzar cuanto antes, esa obra. Decirles también, que estuvimos en contacto desde hace un tiempo, pero en estos días, ya nos autorizó a anunciarlo en el día de hoy, porque ya lo firmaba entre hoy y mañana, se ha dispuesto por parte del Ministerio de Justicia, de Seguridad de la Nación, perdón, de Patricia Bullrich, un subsidio para el municipio, para defensa civil, para apuntar a los bomberos voluntarios, para ayudar a los bomberos voluntarios, que están comenzando su tarea, y que van a iniciar a trabajar en estos días, más que han comenzado a trabajar hace poco, que siempre están al servicio de la sociedad, y que necesitan ampliar equipamientos, y que también Patricia Bullrich nos dijo que, ya está en condiciones para que, en términos de un mes, o unos días más, completando los papeles que faltan, van a recibir también un subsidio, de bomberos de la Nación, también del Ministerio de Seguridad de la Nación, de un millón doscientos cincuenta mil pesos, los bomberos de Famatina, que también, para poder equiparse, y poder trabajar para adelante. Así que, felicitaciones bomberos, ojalá puedan, con ellos, desarrollar su trabajo, y que puedan trabajar, en bien de la comunidad. Decirles, también, que hemos conseguido, respuestas de Deporte de la Nación, y le hemos arrimado, en el día de hoy, los pedidos que hizo el profesorado, o parte del pedido que hizo el profesorado, de Educación Física, para equipamientos, y elementos de deporte, para el profesorado, de Educación Física, que se lo hemos podido traer, en el día de hoy, que seguramente, lo van a recibir, si están, las autoridades, presentes. No quiero... Después, hay muchas obras, y muchos temas, que estamos trabajando, junto al Intendente, y si Dios quiere, la podremos ir anunciando, en su momento, queremos ser serios, y queremos ir, en pasos firmes, y sobre cuestiones consolidadas, para no dar pasos en falso. Pero decirles, finalmente, para no abusar del tiempo, que me ha permitido hablar, decirles y aclararles, un tema, que estuvimos hablando, con Marcos Peña, hace, muy poquitos días, que es el tema, de Famatina, el tema, de nuestro querido, Famatina. decirles, que sigue vigente, la palabra, dada por el Presidente de la Nación, y por Marcos Peña, de respetar la licencia social, la voluntad de los pueblos, de respetar, la autonomía, que da, la constitución, en su modificación, del año 94, de que los recursos naturales, dependen de la provincia, y son las provincias, las que tienen, que definir, que hacer. Es por eso, es por eso, que no es que, el gobierno nacional, hemos llegado, a una feliz coincidencia, en algunas, formas distintas, de pensar, hemos llegado, a una feliz coincidencia, que son esas, que les acabo de decir, del respeto mutuo, y del respeto, a la, a la, a la voluntad del pueblo. Por eso, acá, Famatina, durante, 10 años, 12 años, del anterior gobierno, tuvieron que dormir, con un solo ojo, por decir, de alguna manera, hacer marchas, cortes, han sido reprimidos, perseguidos, ha dividido al pueblo, y ha traído, muchos problemas, el tema de la minería. Hoy, ya llevamos, casi dos años, y medio de gobierno, donde hay un gobierno nacional, que respeta, al pueblo de Famatina, y respeta, su decisión, soberana, y la idea, es seguirla respetando, y para eso, la idea, que estamos forjando, con Marcos Peña, es, de que, el Famatina, sea un parque nacional, que tiene expresamente, prohibido por ley, cualquier actividad minera, y que con eso, sellaríamos, para los tiempos, y se convertiría, en una oportunidad, para nuestros pueblos, por el atractivo turístico, que eso, que eso demanda. Decirle, es que, por esas casualidades, de la vida, me ha tocado, en el Senado de la Nación, ser presidente, de la Comisión, de Asuntos Administrativos, y Municipales, que, también, por esas casualidades, de la vida, me ha tocado ser, cabecera, de muchas comisiones, del tema, de la creación, de parques nacionales, que ya se ha creado, el parque nacional, hace unas sesiones, anteriores, el parque nacional, detrás de la sierra. Hemos, en el día de ayer, hemos sesionado, y hemos aprobado, el parque nacional, de Liberá, en Corriente. La semana que viene, vamos a sesionar, y también voy a ser, miembro informante, en la creación, del parque nacional, de, de la Conquija, en Tucumán. Ojalá, le decía, a todas esas provincias, que tengan una sana envidia, de los consensos, que han podido lograr, y de las formas, que han podido trabajar, y como esos proyectos, en cada lugar, ha pasado, por unanimidad, de las cámaras de diputados, por unanimidad, de las ONG, que trabajan en el tema, por unanimidad, en la cámaras de diputados, y en el, en el Senado de la Nación, en todas sus comisiones, y en el Pleno, y ojalá, ojalá podamos lograr, algún momento, esos consensos necesarios, para que, FAMATINA, sea un parque nacional, y para que todos, podamos vivir en paz, y para que el FAMATINA, para siempre, no se toque. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!